Pensando en renovar tu pasaporte estadounidense, ten en cuenta que a partir del 2 de abril del 2018 el precio de este documento se incrementó, pero te diremos cómo puedes ahorrar 35 dólares al solicitarlo. Según lo reveló el Departamento de Estado, el valor del pago por ejecución dejó de ser 25 dólares y subió a 35 dólares, es decir que el procesamiento del pasaporte aumentó en 10 dólares con respecto al precio del 2017. Esto se traduciría a que el valor total del pasaporte para los menores de 16 años quedaría en 115 dólares y para los adultos el monto sería 145 dólares. La entidad estatal asegura que el dinero recolectado por el pago por ejecución es destinado a cubrir gastos relacionados con los gastos del servicio consular que brinda el gobierno de los Estados Unidos a sus ciudadanos alrededor del mundo. A pesar de este incremento en el valor del documento, hay una forma en que los interesados en refrendar su pasaporte pueden ahorrarse algunos dólares si realizan el proceso a través del correo y no en persona. Suscríbete a nuestro boletín un informe del sitio en línea de la revista Money reveló la gran mayoría de las personas prefieren las oficias del servicio postal para esta diligencia. Lo que muchos no saben es que cuando se hace la solicitud del pasaporte por correo pueden ahorrarse la cancelación de los 35 dólares por el llamado pago por ejecución. La publicación agrega que el trámite es muy sencillo. Simplemente se necesita llenar la forma de S82 y tener el resto de documentos, pasaporte actual, fotos y los 110 dólares que cuesta la aplicación puede ser un cheque personal o un giro postal. Estos deben ser enviados al Centro Nacional de Procesamiento de Pasaportes adecuado a través del servicio de correo.